Pues ahora sí, mira, dice Mini Jerry, cancelado Bad Bunny, dice Paola Serrano, Susana sí sabe cantar, es soprano, pero sí es soprano, ella, te digo, ella empezó en la ópera, de hecho hay una, pues cómo se le dice a la, no se le dice obra, se dice como una pieza, hay una pieza que se llama Carmina Baruna, Carmina, Carmina, Carmina Barruna o Berruna, algo así. Que la verdad, el culto, este, que, no, Carmina, Parburra, creo que se llama, que tengo muchas ganas de ir a ver porque dicen que nadie la hace en México como Susana Zabaleta, que realmente lo hace, y Carmina Burana, Carmina Burana, gracias Elsa Zabala, Carmina Burana, exactamente, Carmina Burana, que he tenido muchas ganas de ir a verla, pero nadie me quiere acompañar porque a nadie le gusta la ópera, yo tampoco soy experto en ópera, pero quiero ir a verla, o sea, quiero aprender, entonces mi novio es bien culto, con ese sí me la voy a aventar, entonces ya cuando vuelvan a poner a Carmina Burana, este, la iremos a ver, ¿no? Bueno, es una ópera, es una ópera espectacular, dice Norma Romero, tengo ganas de ir a verla hermosa, a ver qué tal, porque yo no le sé mucho de ópera, pero quiero aprender. Yo soy un ignorante, chicos, eh, uy, si ustedes supieran, yo soy bien ignorante, pero, este, nunca me ha dado pena reconocer mi ignorancia, y me gusta mucho que quiero aprender, he aprendido tanto de, de leyes con el güero, se los juro que, si es bien padre tener un hombre inteligente a tu lado, o una mujer inteligente a tu lado, es bien padre aprender. Pero bueno, nos vamos ahora, este, con el tema que causó mucha polémica este fin de semana. Fíjense, este, un beso, y antes de empezar con este tema, todo mi respeto, mi cariño, mi solidaridad, y mi amor a la gente de Culiacán, Sinaloa. A toda la gente de Culiacán, Sinaloa, les agradezco infinitamente, este, porque yo, el viernes, que pasó la situación, yo les pedí, por favor, gente de Sinaloa, esquíbanme mi Instagram y díganme que está bien. Mucha gente me escribió, gracias, porque me quedé más tranquilo con la gente que me sigue, que es de Culiacán, que afortunadamente están bien. Bien, pasó una situación bien complicada, ustedes supieron, hubo la captura de un líder del crimen organizado, y se vivió un clima máximo de inseguridad y mil cosas horribles, para no decir palabras inapropiadas que me puedan vetar el video. Este, hubo imágenes de un vuelo en donde los niños chiquitos en el piso, los adultos protegiendo a sus niños, escuchando balaceras, en fin, imágenes que dieron la vuelta al mundo, no nada más aquí en el país. Fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo. Entonces, pues obviamente me preocupé, yo soy de Tampico, yo he vivido esas cosas, yo he vivido de plano ver ese tipo de acontecimientos tan desagradables, en donde me he tenido que parar el coche, en donde me he tenido que agachar, porque estás escuchando tiroteos, y porque no sabes si el siguiente tiroteo va a ser para ti, y lo estás viendo ahí enfrentito. Me tocaron seis, seis eventos de estos chicos, en Tampico. Seis. Fue horrible. O sea, sí fue, ahora sí, como diría, fue horrible, fue horrible. O sea, en verdad, yo nunca le deseo a nadie que esté en este tipo de situaciones, porque se te baja la sangre, tiemblas, es una situación de pánico horrible, horrible. Yo la viví en mi ciudad. Entonces, pasa eso, y por eso, pues, me puse en el lugar de las personas, porque yo lo he vivido. Entonces, de repente, pues esto nos provocó a la mayoría, porque por lo visto no a todos, hubo gente que le dio risa. Toda la gente que estaba sufriendo en Culiacán, Sinaloa, que le mando un beso. Una de esas personas que le pareció muy gracioso, y una de las personas que le pareció muy chistoso, y que incluso subió un chiste en sus redes sociales, fue la señora Patti Chapoy. La señora Patti Chapoy, que, este, muy lamentable, la verdad, muy desatinado, él riéndose, así como lo ven en la foto, riéndose de la gente en Sinaloa, riéndose de la gente en Culiacán, subió el siguiente, este, chiste, que miran, para que lo, para que lo entendamos, por favor. Bueno, dice, Sinaloa, y nos vemos en 2024, haciendo, y como que a los, este, Reyes Magos, tomando dirección a otro lado, como diciendo, no hombre, ahí los dejo con sus balaceras, nosotros nos vamos y no los queremos. Ahí está la cuenta de Patti Chapoy de Twitter, que subió este, este, este chiste, su chiste, ¿verdad? Bueno, bueno, los comentarios hacia la señora, pidiendo que bajara eso, que no se burlara, que era una grosera, no se dejaron a esperar, todo mundo le empezó a poner comentarios ciertos, que son ciertos, este, criticándolo, pero todos eran ciertos. Yo creo que la verdad, este, sí es importante, ahí estaba la cuenta verificada, ¿eh? Bueno, entonces la señora se puso a poner este chiste. Pues obviamente, yo cuando lo dije, ¿qué? Una señora que trabaja para la televisión, que se dice el pilar de los espectáculos de este país, una señora que preside un equipo de gente en su trabajo, una señora que sale todos los días a cuadro, una señora que come del público, ¿no? Y que obviamente, hay gente en Culacán, Sinaloa, que la ve y que como que eso se le olvidó a la señora y se pone a burlarse de ellos. Después de las imágenes tan feas que estuvimos viendo, querido público. O sea, en verdad, yo a mí se me hizo detestable. Yo dije, ¿cómo es posible que esta señora se ponga a hacer eso? Yo lo vi reprobable. Y obviamente, muchas personas, que de muchas partes del mundo y del país lo escribieron, aunque no sean de Culacán, pero pues obviamente hubo una culichi que se le puso, este, vean nomás, Sinaloa, en los dos, 2024, ¿cómo se le ocurre? Ah, pero pues no, pero no digas nada de, de otra cosa porque, bueno. Entonces, ¿qué pasó con la señora? Pues, ¿qué pasó? Que Yolanda Andrade se molestó muchísimo, porque obviamente Yolanda Andrade sabemos que es de, que es de Sinaloa, y de Culacán, y se molestó mucho y subió la, y entonces se retomaron esta nota en muchos lados y mucha gente, pues, criticando a la señora Pati Chapoy, con justa razón. Subió Yolanda Andrade, este, a ver, ah, ok. No, no, me está llegando un mensaje, pero bueno. No, no, es la señora Chapoy, tranquilos, es algo de multimedios que tengo que llevar, ¿no? Tranquilo. Entonces, Yolanda Andrade subió en sus redes el siguiente mensaje que dice así, retomó una nota del debate que dice, señora, mejor cállese, Pati Chapoy es linchada en Twitter por el chiste del culiacanazo 2.0. Entonces, le subimos, por favor, eso lo subió en sus historias, y Yolanda Andrade exige, como mucha gente, una disculpa de Patricia Chapoy por haber hecho esto, este, por haberse reído del dolor ajeno. Dice, discúlpate, Patricia, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Y creo que Yolanda tiene toda la razón al momento, porque, a ver, se metió con su terruño. Se metió con México, hombre. Para empezar, se está riendo una desgracia que está pasando en su mismo país. Y como figura pública, ella, en vez de estarse burlando, tuvo que haber mandado mensajes de cómo apoyar, de cómo tranquilizar la situación, de informar lo que estaba pasando, en vez de ponerte a reír. O sea, en verdad, yo creo que sí estuvo muy desatinada, este, la situación. Creo que Pati Chapoy hoy en su programa, ventaneando, que ya cambiaron de horario, pues vamos a ver, este, si dice algo al respecto. O la señora, en su soberbia, se queda callada y hace el programa como todos los días. O incluso igual, y dice, y dice presente. Porque acuérdense que la señora, pues ya ni va. Ya va, este, todo el mundo va, pero ella casi ya no va. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí la cosa es que yo espero que Oli, si dé un, este, una disculpa pública. Yo creo que hay cosas en que sí debes, sí puedes, este, jugar, pero hay cosas que no. No, aplicó, aplicó la de platanito. Patitito, le vamos a decir patitito, porque la aplacó, la aplicó patitito como lo de platanito con el chiste de Devani. Haz de cuenta lo mismo la señora Pati Chapoy. Es algo muy grave. Yo espero que sí tenga, si hay una represalia, porque que no se le olvide a, 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 aventaneando, que mucha gente de ese estado de Sinaloa los ven y los consumen y los quieren. Y después de esto yo no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, ahí está la situación con Pati Chapoy que se burló de lo que pasó con Culiacán y yo desde aquí todo mi respeto y todo mi cariño para todos, este, ustedes. Dice por acá, vamos a hablar algunos comentarios del tema. Dice por acá Carmen Urias, yo acá en Los Ángeles, California, preocupada por toda mi familia y a, y esta señora con eso. Este, Yanesa dice que esos chistes se los deja Daniel. Ay, mi amor, ni a Daniel. O sea, te digo, mira, Daniel se portó muy prudente con el tema. Pues es que son cosas que no se deben de, 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 de reír, chicos, perdón. Dice gracias Solar. Como una señora de más de 70 años se pone a burlarse de una tragedia. De la edad que sea, mi reina. O sea, es, es meramente civismo, humanidad, el, el no reír de estas cosas. Y la señora lo tomó muy a la ligera. Eh, Lilia Magallón dice, por eso le dicen a Patricia la Dálmata, por manchada. Ay, no. Este, María Magda contiene, pues hay muchos memes burlándose a las balaceras. Habla de eso también. Ok, pero no sabemos quién nos hace, hermosa. Sí, María Magda, o sea, María Magdalena, supongo que te llamas, mi amor. Sí, está mal. Pero pues es gente que lo hace con cuentas falsas y a quién le echas la culpa. Pero una señora que representa un lugar importante en la comunicación de este país, que lo esté haciendo, creo que hay una diferencia muy grande. Porque no es lo mismo a que una cuenta falsa hecha, este, con un número, con un nombre raro, pues te pongo a decir sus burradas. Sabes que gente mala y tonta siempre va a haber. Pero una persona que se deschavetó y que tenía una, una, este, un cargo importante en la televisión, en los medios de este país, haga eso, creo que sí cambia mucho la cosa. Eh, Luca Gamas, no, dice, tiene que desviar el tema por lo de la serie de Gloria Trevi, pues puede ser. Eh, luego dice por acá, me mandas un saludo a mí y a mi mamá, Elisa Hernández. Sí, mi reina hermosa, los que quieran. Eh, gracias, hola. Eres muy buena persona, Mitch, por eso te sigo y te admiro. Muchas gracias. Liz no mensaje, soy de Chihuahua y justo el martes me vine a vivir a Ciudad Juárez, se escuchan balanceras. Ay, Liz, híjole, yo te entiendo, es horrible. A mí me pasó, te digo, yo tuve seis, este, viví seis momentos o eventos de esta magnitud y es horrible. Es horrible, horrible, horrible. O sea, yo me ponía a rezar, a orar y que no me cayera ninguna bala. O sea, es horrible, porque mi cara pasaba, ¿no? En la calle hubo un momento que se puso muy poco allá y horrible. Pero bueno, gracias a Dios que estás viendo. Claudia Aguilera dice, Mitch, siento que lo hizo Patricia por lo de echarla al gobierno. Lo hizo sarcásticamente. Además, la Yola es bien figurosa. Ay, no sé, Claudia. Yo respeto tu punto de vista, mi amor. Obviamente, todos los puntos de vista son válidos, pero no se vale burlarse del dolor ajeno. Una cosa, por ejemplo, es, o sea, yo creo como crítico de espectáculos, que a lo mejor puedo criticar el trabajo de alguien. Puedo a lo mejor señalar, ¿no? Pero reírme del físico de alguien, del dolor o el problema de alguien. Eso no está padre. Ahí sí creo que no está padre. Pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!